Hola, ¿y de esa red? ¿Hay algo? ¿No? 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 ¿Eso? No, no, porque venía, pero venía, pero venía, porque venía, pero venía. ¿A ustedes? ¿Dónde le van para el show? ¿No? ¿Una de nosotros? ¿La primaria? La primaria, si alcanza, no sobra, no sobra. ¿Porque ahí? ¿Ustedes? 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 La gente lo ha ayudado. Es la única parte, de veras. Es la única parte. Nos hemos ayudado a otros colores. Aquí estamos al lado del otro. Aguanta la fila en la bicicleta. Bruno te ha ido. ¡No, wey! ¡Ey! ¡Ey, mira! ¡Alguien, mira! Por eso me digo que... ...hay gente ahí que... que vuelve a pedir... Yo ya me vacía a decir... ...decirme la santo de... ...hay gente para empezar con el cine... ...y no... ...como... 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 ...trae la ropa de la Ana ahí para ir con el... ...que... ...adam... ...me voy contigo para allá. Gracias.